Hola, bueno, en esta oportunidad les voy a enseñar cómo que se coloca una sutura en el portaagujas, ¿sí? Repasamos rapidito, en estos días les di la anatomía de una pinza, pero aquí la vamos a repasar otra vez para que ustedes sigan aprendiendo. Aro, cremallera, cuerpo, caja y mandíbula. Estas son las suturas que ustedes se van a conseguir en el área quirúrgica, se abren de diferente manera. Guardé estas dos que ya se usaron para poderles explicar a ustedes, ¿sí? Este, por ejemplo, se va a abrir así. Bueno, miren, rompemos aquí y ahí está la agujita, mirenla. ¿Y qué voy a hacer yo? La voy a sacar de esta manera. ¿Ok? Ahí se ve la agujita, así. Igualmente, vamos a conseguir suturas que vienen de esta manera, así, y las vamos a abrir así. ¿Ok? Aquí está. ¿Y dónde está la agujita? En este extremo y cómo la vamos a retirar, así. Pero, ¿cómo la voy a colocar yo para pasársela al doctor? Le voy a dar el consejo que me dieron a mí cuando yo estaba estudiando también. Van a agarrar la aguja como se agarran a las mujeres, por la cintura. Esta es la aguja. Esta es mi portaaguja y la voy a agarrar justo por la cintura. Eso es todo. ¿Ok? Se la paso al médico. Recuerden, mi aguja y la agarro por la cintura. Ya el doctor terminó de suturar, debo tener otra vez mi portaaguja en mi mesa. ¿Y cómo voy a hacer yo para evitar los accidentes laborales? Simplemente volteo mi agujita de esta manera, que quede guardadita así. ¿Ok? De manera que no me vaya a pinchar durante el proceso quirúrgico, mientras que yo tenga mi pinza, porque en algún momento me pueden pedir nuevamente, ¿y qué hago? Solo volteo mi agujita y nuevamente la agarro por la cintura y se la entrego. Eso es todo. Espero que aprendan. Cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios. Para los que no me conocen, me están viendo por primera vez. Mi nombre es Rosa Pérez. Soy licenciada en enfermería especialista en sala de operaciones. Chao.